¿Qué introducción han hecho Pablo y Roberto? Han mencionado una palabra que es frustrado. La han mencionado los dos. No sé si os habéis dado cuenta. Y Roberto ha dicho algo que es justamente una introducción perfecta para la intención de esta charla. En un momento dado, la mayoría de las personas empezamos en el gimnasio porque hay una sensación de interior de cambio. Perder peso, ganar masa muscular, buscar convencer o estar con un chico o una chica que me gusta. No sé, cualquier razón. Es una razón que nos energiza durante un momento para buscar un cambio personal. Y ese cambio personal viene desde lo físico muchas veces. Buscamos cambiar nuestro cuerpo y a través de energizarnos y conseguir ciertos resultados en el gimnasio, lo llevamos incluso a la parte profesional, a la parte de las relaciones, a la parte empresarial, a la parte del día a día. Pero llega un momento que te tomas tan en serio el ganar masa muscular o uno se toma tan en serio ganar masa muscular o mejorar el rendimiento que, como decía Roberto, parece que toca sentarse porque esto puede suponer un lastre. El cómo lo estoy afrontando. Un lastre ya no solo físico, fisiológico. Sentirme con falta de vitalidad. Sentirme drenado energéticamente. Y que eso, paradójicamente, pues esté afectando a la calidad de sueño. Que uno esté más irascible. Que como esté más irascible y no descansa tanto, oye, pues no consigue mejorar los resultados que busca en el gimnasio. Que eso me lleve a estar más irascible con la persona con la que estoy en el día a día, sea mi pareja o sea mis familiares. Al final se acaba convirtiendo en un bucle la razón de querer buscar un cambio fisiológico, una razón por la que entré, una razón que me sirvió para energizarme y conseguir un cambio físico. En un momento dado, parece que la vida a uno lo sienta y te das cuenta de que, ostras, ¿qué está pasando? Que estoy convirtiendo en algo tan bonito como lo es el cambio fisiológico, la mejora de la salud, la mejora de la composición corporal, la búsqueda, la mejora del rendimiento, se está convirtiendo en un lastre. Entonces, hoy vamos a hablar de una cosa que va a ser como la columna vertebral y la intención es que os llevéis dos cosas, ¿no? La intención es, oye, vamos a ver un concepto que es, aquí todos entrenamos, creo yo, ¿no? Vamos al gimnasio fisiológico, ¿todos entrenamos? ¿Sí o no? Todos entrenamos, vale. Oye, vamos al gimnasio fisiológico, pero ¿y si vamos al gimnasio mental y emocional? ¿Y si al igual que el gimnasio me prepara para un día, no sé, tener que coger dos bolsas de 20 kilos cada una y que el hombro no se me quede totalmente descolocado y no tenga ninguna lesión? Oye, ¿y el gimnasio mental y emocional? Que eso es también importante en el día a día, ¿no? Mirad, hace, yo llevo dedicado, como ha dicho Pablo, he graduado en actividades físico-deportivas desde hace 11 años. Y, bueno, pues como dice Roberto, ¿no? He sido un chico súper, súper delgadito toda mi vida. Y empecé en el gimnasio justamente por esto, porque quería cambiar mi físico, me sentía inseguro, físicamente me veía súper flaquito y además había una chica a la que yo quería conquistar y a esta chica le encantaban los músculos, ¿no? Era el pack. Entré allí, imaginaros, todo esto me sirvió durante un momento dado, ¿no? Y no sé si hay alguien por aquí que haya visto algún vídeo o vídeos que publicaba hace 4 o 5 años en el que yo me comprometí a buscar mi máxima y mejor versión física. Pasé de los 80 kilos que pesaba aproximadamente a hacer una fase de ganancia de masa muscular durante 3 años a pesar 102 kilos. Por el proceso gané masa muscular, gané grasa, pero conseguí una versión física tanto a nivel de masa muscular como de rendimiento increíble que nunca había conseguido. Y me había centrado únicamente en todos los parámetros fisiológicos. Oye, ¿qué puedo hacer con la alimentación? ¿Qué puedo hacer con el entramiento? Con el descanso, con la suplementación, con la parte del movimiento, con la parte cardiovascular, con la parte de la movilidad. Es decir, mire, yo con la parte hormonal, con la parte metabólica, intenté optimizar todos los parámetros y cuando llegó el momento de hacer la definición, había mucha gente en redes sociales diciendo, oye, la definición, tengo que hacer la definición. Y nunca llegó la definición. Nunca llegó la definición porque cuando llegó la definición yo no había preparado la parte mental y emocional, cosa a la que estamos expuestos todos. Y si yo busco mi mejor versión física y mañana pasa algo con la parte profesional, pasa algo con la relación que tengo con mi pareja, si es que tengo pareja, con la relación de mis padres, en mi vida y en mi día a día. ¿Estoy preparado para eso? ¿Están los músculos mentales y emocionales preparados para eso? ¿Estoy yendo al gimnasio mental y emocional? Alain no pudo hacer la definición. Y fueron dos años para entender este concepto de que buscar tu mejor versión física y más cuando hablamos de gente que está buscando optimizar y maximizar sus ganancias de masa muscular y de rendimiento, esto es vital. Completamente vital. Y lo vamos a ver con una cosa. Mira, me viene como anillo al dedo una cosa que me pasó hace poquito con una clienta, Begoña, 55 años, hace dos semanitas. Y ella entró totalmente desesperada barra frustrada, ¿no? Ahora, no sé qué narices pasa que no consigo perder peso. Mira, esta es mi alimentación, este es mi entrenamiento, estoy totalmente bloqueada, no sé qué es lo que pasa, no como procesados, no como azucarados, no como este tipo de alimentos, me muevo más de 10.000 pasos, entreno, claro. Y yo tras esta etapa, donde hubo una parte en la que fui consciente en cierto grado de lo importante que es la parte mental y emocional, porque, os hago una pregunta, chicos, abriendo un pequeño paréntesis, ¿la salud fisiológica es una causa o una consecuencia? Consecuencia, ha dicho alguien. Perfecto, muchísimas gracias. Es decir, cuando uno está mentalmente y emocionalmente estable, ¿cómo está fisiológicamente? Lleno de vitalidad, ¿sí o no? No lo veo muy claro, ¿sí o no? ¿Verdad? Es cuando no estoy mentalmente y emocionalmente estable que la consecuencia y el efecto es que estoy drenado energéticamente. Oye, y si en vez de buscar sobrecompensarlo entrenando más, ir a entrenar más, optimizar parámetros de salud, optimizar, que también, no quiero decir que esto no sea una de las razones por donde enfatizar. ¿Y si nos vamos a la raíz y al núcleo? ¿Y si miramos todo esto? ¿Y si nos paramos a sentar, como ha dicho Roberto, ¿no? ¿Y si nos sentamos y nos paramos a mirar esto? Entonces, claro, tras haber mirado esto, por no haber hecho la definición y todo el músculo, imaginaos, perdí toda la masa muscular que había ganado porque ni siquiera tenía esa vitalidad para ir al gimnasio. No sé si os ha pasado o conocéis a alguien que está en el gimnasio, que es como una montaña rusa, ¿verdad? No hay una constancia. Bien, pues me llega Begoña y me dice no consigo perder peso, estoy totalmente bloqueada, no consigo perder grasa. Entonces, claro, yo veía la parte fisiológica y digo, aquí hay tomate. Obviamente, esto no es buscar cambiar la alimentación o hacerle, hacer más pasos, restringir más la comida, hacerla entrenar más. Oye, ¿y si nos sentamos y nos vamos al, nuevamente como decía, ¿no? Al gimnasio mental y emocional. No miramos durante los... De hecho, a mayores me dijo, mira, eres la última excepción que pruebo porque he probado todo tipo de dietistas, todo tipo de entrenadores y no consigo perder peso, no lo consiguen. Y, por supuesto, hay muchos entrenadores y nutricionistas que hacen un excepcional trabajo, ¿no? Pero hoy los entrenadores y dietistas y nutricionistas que van a predominar incluso en el sector son aquellos que consideran esto, ¿no? La parte mental y emocional. Entonces, durante los seis primeros días le dije, no vamos a cambiar nada de tu alimentación, no vamos a cambiar nada de tu entrenamiento. No vamos a cambiar nada de la actividad fisiológica. Siga haciendo lo que para ti es cómodo y vamos a ver la parte mental y emocional. Durante los seis primeros días pasó una cosa que era simplemente yo me sentaba en videollamada con ella 25 minutos al día para hacer una pequeña meditación. 25 minutos. Durante esos seis días pasaron dos cosas. La primera fue al tercero o cuarto día vamos a hacer una meditación. Habíamos quedado a las siete de la tarde, la llamo, hago una videollamada con ella y me dice Begoña Alae, te estaba por decir que no puedo hacer la llamada porque tengo 39,6 de fiebre y no puedo tomar medicamentos porque soy alérgica. Le digo, vamos a hacer la meditación. 25 minutos, vamos a sentarnos, vamos a meditar, por cierto, más allá de quizás la imagen mental que pueda tener uno que es posición de loto, vestido de yogui, no va por ahí, la palabra etimológicamente, la raíz, viene de observar, contemplar, cerrar los ojos y en vez de mirar hacia afuera tener una mirada hacia adentro, contemplar, ¿qué está pasando por aquí dentro? 25 minutos. Además, lo tengo grabado, lo que pasa es que no hemos podido poner la imagen de 39,6 en 25 minutos, me dice a los 25, 27 minutos, Arai, yo no sé si esto es sesgo psicológico o qué, pero creo que me ha bajado la temperatura. Digo, sí, coge el termómetro, no lo teníamos planificado, cogió el termómetro y había bajado de 39,6 a 36,2. Había bajado más de 3 grados la temperatura de su cuerpo. Ahora vamos a ver la parte científica de por qué esto pasa, porque sé que puede sonar como muy volado esto, pero os pongo en situación con algunos ejemplos para que lo veáis. Esto fue el tercer o cuarto día, había bajado y me decía, me siento bien, Alae, me siento enérgica, no me siento drenada energéticamente. Al sexto día me escribe un mensaje que la intención era enseñaros el mensaje de Begoña y me decía, hola Alae, buenos días, no me lo puedo creer. Acabo de subir a la báscula y acabo de perder 2,2 kilos. ¿Por qué narices ha pasado esto? Dice, ¿por qué narices ha pasado esto si sigo exactamente con el mismo protocolo de alimentación, con el mismo protocolo de dieta, con el mismo protocolo de entrenamiento, ni me he movido ni he hecho absolutamente nada? ¿Cómo es posible que haya probado restricciones, no hayamos hecho ni tocado nada dentro de esto y se haya dado la consecuencia de bajar más de 2 kilos, 2,2 kilos? ¿Cómo es esto posible? A ver si se me pasa para no perderme nada. Vale. Lo que le pasó a Begoña, en parte, fue una cosa, ¿alguien ha escuchado o ha visto o ha leído o ha tenido algún tipo de contacto con lo que se llama dentro del mundo de la kinesiología el test muscular? ¿Alguien? ¿Vale? Solo una persona, ¿vale? Bueno, el test muscular básicamente es un test que podéis hacer vosotros con cualquier persona en vuestra casa y es totalmente experiencial. Es decir, lo vais a poder corroborar dentro de vosotros mismos, ¿vale? Entonces, ¿el test de qué trata? Trata de tienen que hacerlo dos personas, ¿vale? El test muscular. Son dos personas. Una de las personas sujeta el brazo de esta manera, ¿vale? Y hay otra persona, el segundo sujeto, que va a empujar y va a hacer fuerza sobre este brazo mientras el sujeto que tiene el brazo de esta manera intenta hacer fuerza. Entonces, se le dice a la persona resiste y la persona hace fuerza. Cuando no se le dice resiste no tiene que estar haciendo fuerza, ¿vale? Insisto, esto es totalmente experiencial, lo podéis probar luego en vuestras casas, podéis buscar información en internet, el test muscular y si queréis incluso indagar más en ello tenéis autores o doctores como David Hawkins, John Diamond, ¿vale? Uno de los libros si lo queréis ver y profundizar se llama El poder frente a la fuerza. Es un libro excelente. Prueba a que la persona que está sosteniendo el brazo sostenga un pensamiento negativo. Un pensamiento negativo es un pensamiento de miedo, es un pensamiento de culpa, es un pensamiento de ira, es un pensamiento de vergüenza, es un pensamiento de apatía o es un pensamiento de orgullo o de deseo. Puede ser un pensamiento o puede ser un recuerdo o puede ser un alimento o una situación. Lo puedes testear con cualquier cosa, sosténlo en mente y vas a ver que cuando la persona sostiene un pensamiento de deseo, su brazo es incapaz de hacer fuerza, incapaz. Se debilita totalmente, pero no solo el brazo, todas las partes del cuerpo, esto está dentro de la kinesiología. Cuando uno vive frustrado, cuando uno vive, como decía Pablo, en ese sentimiento, con la sentadía, con frustración, con apatía, con ira, con deseo, con orgullo, su cuerpo, su organismo está totalmente debilitado. No solamente que no puede hacer fuerza, esto se puede corroborar de varias maneras, con electroencefalogramas. Estos son electrodos que se ponen en la cabeza, en el cerebro, para medir la actividad cerebral. Cuando una persona está frustrado, está en el deseo, está en el orgullo, está en el miedo, está en la apatía y en todas estas emociones negativas, el cerebro que predomina es el animal, es el derecho. Su estado hormonal es catabólico. Cuando una persona entrena no para buscar, o sea, ¿es lo mismo entrenar porque me siento gordo o delgado que entrenar por amor al entrenamiento? La primera entrena es como más frustrada, ¿no? Claro, o sea, no es lo que haces sino la intención con la que lo haces. La mayoría de las personas ni siquiera, o sea, hablan de conseguir, o sea, no me impresiona los músculos o los kilos que levantas sino los que estás dejando de levantar. si yo tengo una obsesión ¿cómo está mi organismo? Está debilitado, ¿cierto? ¿sí o no? Está totalmente debilitado. El que entrena por amor al cuerpo porque ya acepta su cuerpo tal y como es, porque ya acepta el entrenamiento tal y como es, el que es feliz entrenando, el cerebro, la parte del cerebro que predomina en él y esto se puede ver con electroencefalogramas es la parte derecha, es la parte en la que predomina un estado anabólico, un estado lleno de endorfinas. Oye, ¿y si vamos al músculo mental y emocional? ¿Y si observamos desde dónde estoy intentando cambiar el cuerpo? ¿Y si observamos desde dónde estoy queriendo buscar mejorar el rendimiento? ¿Y si me siento y me paro a observar, a contemplar? El cuerpo ni siquiera, fíjate, asimila la comida, ni siquiera asimila la comida, igual, desde sentarme con la culpa, cuántas personas se sientan, se toman un alimento, una hamburguesa, una pizza, no sé, el que cada uno etiquete como negativo, que en última instancia ni siquiera existen alimentos negativos, que es una percepción de la mente, ahora lo vemos. O sea, si yo me siento con eso y siento culpa, el que se lo come desde la culpa y el que se lo come desde el amor, ¿creéis que el organismo, el metabolismo, la parte hormonal, la parte del sistema digestivo, o sea, es igual, es totalmente diferente el cómo lo asimila una persona? ¿Desde dónde estoy comiendo? ¿Desde dónde estoy entrenando? ¿Aparece la culpa? ¿Aparece el miedo? ¿Aparece la apatía? Entonces, el gimnasio mental y emocional no nos va a dar mucho tiempo a profundizar en esto, pero es, oye, vamos, como vemos que el rendimiento, la parte fisiológica, la salud, la vitalidad es una consecuencia, vamos a mirar hacia adentro. Oye, estoy bloqueado, no consigo perder grasa, no consigo ganar masa muscular. Oye, ¿desde dónde estoy afrontando la alimentación? ¿Aparece la culpa? ¿Hay un estrés? ¿Hay un intento de forzar que el peso cambie, que se levanten más kilos, de levantar más, de hacer más? Oye, ¿cómo está mi organismo? Debilitado. Totalmente debilitado. Y esto ya lo hemos visto a nivel científico. Electroensofalogramas, análisis hormonales, lo puedes ver y corroborar con el test muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Y es, es lo que creo que le pasó a Begoña, ¿no? Que entró en estados de paz, que nunca había experimentado ella, había salido de todo ese estado de culpa, de todo ese estado de miedo, de todo ese estado de negatividad que predominaba, que era prevalente en su día a día, y solamente 20, 25 minutitos al día energizaba todo el organismo para que se produciese esa pérdida de grasa. Porque la salud fisiológica, la vitalidad es una consecuencia, no es una consecuencia.